Un vídeo más que quisiera mostrarles que me llamó la atención aquí en Japón en un río, vean qué bonito el río la limpieza, personas que vienen a pescar a pasar su rato libre o a desestresarse aunque ellos tienen por hobby pescar y volver los pescaditos a su lugar me llamó la atención este par de niñas que están aquí en este río solitario en el cual las veo que están conversando han dejado sus mochilas al otro lado de la vereda o la acera y se han ido a comer las dos sin ni siquiera percatarse de que haya una persona mala pero son unas niñas japonesas que no tienen nada que ver con respecto a lo que es maldad aquí no existe esa cosa quizás en otros países latinoamericanos ya hubieran hecho algún daño a esas niñas que solamente están descansando quizás para tomar sus alimentos comer mover cualquier cosa sus tareas porque así se reúnen veanlas qué cómodas qué confianza que tienen y ni siquiera piensan en nada malo qué lindo es ver así en este país ojalá también imitaran en muchos países ese respeto ese amor esa confianza esa disciplina eso que siempre a Japón lo hace salir adelante estoy casi por llegar al lago más grande de Japón estoy en el río Setagawa llegando al lago Biwako un lugar donde vienen muchas personas los días domingos a pasear a hacer una especie de picnic pero nunca dejan una lata de gaseosa botada un papel nada en realidad de lo que es basura o gomi como lo llaman aquí otra persona aquí sentada descansando sin que nadie les diga nada es un viajero seguramente